¡Suscríbete al canal! Este tendríamos que enviarlo aquí. O es que no sé cómo hacerlo. No, sí, este aquí directamente. A ver, en Corelia tenemos que recuperar las defensas. En Zulust tenemos que hacer también una línea defensiva ya que hemos perdido Eriadu. Vale, tenemos que ir viendo cómo lo vamos haciendo. En Kessel deberíamos... Deberíamos generar dos de estos. En Moonlist... Deberíamos también... A ver... ¡Peroce! ¡Control planetario activado! ¡La corrupción ha sido eliminada! Vale... ¡Batalla! En camino... Tenemos ahí a Darth Vader en camino, protegiendo... ¿Qué es esto, General? ¡Nos detenemos en este sistema no debería ser comprometido! ¡Se encuentro y destruir cada intruder en nuestro sistema! ¡Send por los enemigos! ¡Gracias! 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 A ver... ¡Se fue! ¡Genial! ¡Construcción finalizada! Mantalla táctica inminente Tienes más luchadores Seguiremos Seguiremos la zona de inminente Tenemos dificultad en tráficarlas Use todos los métodos necesarios Ahí, venga ¡Bien! La risa es que me ponen como que no pierden No se que harán Pero para no perder Vale Ya que ganamos más dinero Aprovechemos Es que hay que aprovechar, osea Tenemos que ganar todo el dinero posible De esta enemiga aproximándose Bueno, que se centren en camino A mi gusto es mucho mejor Que en otro sitio ¡Ahí están! ¡Blazcanlos! Calculate cada posible destino Nosotros debemos no ser comprometidos Seguiremos y destruir todos los intrudores en nuestro sistema El enemigo ha sido derrotado Joder Construcción finalizada Vale A ver Edificio cancelado Edificio cancelado Vale El 500 Eliminando corrupción Flota enemiga aproximándose Batalla táctica inminente Pues batalla Esta pinta de ser más seria Al menos A ver que tal El enemigo está llegando Sí, señor Sendme Has dejado un船 inidentificado Seguiremos a nuestro perimetro Send a un船 para investigar Bat Send more fighters Bat Bat Send more fighters Bat Bat Watch for your initials Bat Bomber standing by Setting up my runs No after them Regroup Nowhere to go What is it? Bat Our shields have been disabled Send more fighters Bat Nada Que se vayan Algo es algo, ¿no? Vale Me están hartando con la corrupción Edificio cancelado Flota enemiga aproximándose La corrupción ha sido eliminada En Illum En Illum Que hacen atacándome en Illum? Puedo cancelar un edificio Edificio cancelado Edificio cancelado Bueno Algo es algo No pueden utilizar bombardero Lo sabía La torreta ha sido vendida Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía, que es lo peor No pueden utilizar горrón Ya, sr Affirmativo Target confirm Van Van Rápida Para que la venda Aquí se cabía algo pero no caigo ahora La base está siendo atacada Form up Awaiting orders Moving to that area sir Copy I copy Construcción finalizada Ok Ahí están listos Advance All right men take cover Order acknowledged There they are I don't want to say anything I'm afraid Quédate quiet Quédate ahí quieto chico Shhh Shhh Blast them Let's move out All right men load your weapon Bien Nooo Nuestra base está siendo atacada Voy a sacar solo a uno Solo voy a sacar a uno Nooo Nooo Torrenta en construcción Atac Construcción finalizada Listo Over there Pues no sé qué hacer señores Ready Moving out Voy a mandar a esta a investigar Advancing Squad move out A ver aquí se cabía algo Hemos conquistado Hemos conquistado una explotación minera abandonada A ver voy a investigar por aquí Squad advance A ver qué puedo encontrar Move out Bueno de momento nada Voy a conquistar esto de aquí Para tener un punto Vamos para acá Moving to that area sir Heading out Fall out troops Hemos asegurado una zona de aterrizaje Let's move out Let's go Keep going Joder ¿Cómo corren los bichos? ¿Cómo corren los bichos? This way Over there Fire Yes sir Moving out Deja Bien Hemos perdido unidades Pero hemos ganado en otras cosas Así que por mí victoria eeeehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Qué puedo decir? voy a cancelar esta no me gusta la corrupción nos atacan constantemente que jodidos que son lo hacen a posta pero bueno no voy a construir nada porque tenemos a Darth Vader ahí protegiendo y es que si la batalla es sacar tropas y esperar y se marchan felicitaciones mis 10 esto es lo que os decía vale 1 la infantería y vuelve los rebeldes o es el consorcio pero lo que os decía no es gratuita pero no es no es tampoco que loco Como haya muerto un Craig... Ah, no, era cañonera, clase cruzado, de línea, venganza... Ah, bueno, no era Craig, pero era Kevalde, que también es importante. Como que... Y me lo vuelven a liar. Dios mío. Es que me... 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 me nervan. Me nervan demasiado. Mira, vámonos para acá, y a cubrirnos. Es que no pueden ir de frente y me da rabia eso. Ala. Ahora solo queda la... el tema de los tanques, a ver qué pasa. A ver qué pasa con los tanques. Corre. 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 Mantente moviéndote. Haciendo. Esguida. Tras de la caja. Haciendo. Chacemos. Aperte. al camino hostia es que me está lo habéis visto en los señores a ver presia madre mía me estresa todo esto me está estresando demasiado ay dios es que en serio señores si me dejarais de que terminaba la serie y ya no me gusta es que es un asco o sea para jugar o sea me atacan por todas partes que putos ida me da eso pero de estas que incluso a se te revelan y no hay nada que puedas hacer porque sí porque se te revelan de golpe es la tercera vez ya que me pasa que si tendré a del vader con su mega pepino pero vamos que no quiero tampoco eso quiero jolín que sea serio que haya batalla espacial primero y ahí ya pues jolín uno contra uno a pecho descubierto como debes a ver he puesto un montón de minas con el fin de de poder detener cualquier amenaza a ver vamos a ir eliminando por vamos a ir eliminando la corrupción es eliminando corrupción alistando tropas es que son casi gratuitos hay que aprovechar eliminando corrupción la corrupción ha sido eliminada en el siguiente turno la corrupción ha sido eliminada y eliminando corrupción última batalla señores es que ya finiquitamos por hoy una cosa también los que veáis la serie pregunta seria si cambiara de serie os sería tan echada de menos esta o sea que se yo si hago una serie civilización 5 o de algún otro juego nos importaría pero porque ya es que me estoy sintiendo saturado con tanta tanta cosa de esta que no no sé no me gusta para batallas vale pero es que esto ya ya me está tocando las narices no sé a vosotros pero vamos a mí lo tengo claro es que lo tengo claro señores ay dios mío venga última batalla rápida estas que haces bien es que en serio quiere preferiría hacer una serie de civilización antes que esta serie que estoy haciendo y me gustaría preguntároslo por si preferís eso a esto y lo digo completamente en serio así que los que veáis la serie comentarme si no me comentáis nada o me decís no no yo quiero esta serie pues bueno a ver si no me comentáis nada seguramente haga el cambio pero si no me decís a ver si me decís que no pues yo la sigo haciendo a pesar de que no me guste pero bueno me jodo y me aguanto no como aquel que dice pero quiero saberlo para mañana a ver si si mañana me decís eso pues hago el cambio si no pues nada bueno en fin chavales espero que os esté gustando la serie pero madre mía que disgusto me estoy llevando con la serie más que nada porque no sé siento que podría estar mucho mejor a mi gusto pero bueno espero que os haya gustado la serie y nos vemos en un próximo episodio adiós adiós Gracias por ver el video.